Hola amiguitos, Rodrigo y José Tomás, que tengan un cumpleaños muy feliz. Los quiero mucho. Hola Rodrigo y José Tomás, hoy mis hermanos y yo tenemos una misión que cumplir. Como hoy es nuestro cumpleaños, hoy hay una sorpresa también. Vendrá un amiguito de Chile que se llama Sebastián, que es hermanito de José Tomás. Ay, qué suerte, no tengo que hacer dos cosas más de cumpleaños. Es muy trabajo, así que les haré una grata grande para los dos. Como ven, estoy en sintonía y me sale precioso lo que estoy diciendo. Vamos, vamos, manos a la obra que los cumpla muy feliz. Pero primero los llevaré a pasear sobre nubes de algodón. Verán cómo cruzamos los cielos. Ay, esperemos que no nos crucemos con ningún pasarraco. Quizá los desplumaremos. Si se nos cruza, pobrecito, ¿no? Y bueno, espero que se dé cuenta y desvíe su vuelo. Mientras mis hermanos van a pasear con esos niños, yo voy a hacer la torta para ellos. Una bandeja, un poco de chocolate y con sueno. Ay, qué colores le pongo bien. Vamos a ver marrón blanco. Oye, qué bien que me está faliendo, barro blanco marrón. Blanco marrón. Blanco marrón. Veremos ahora que me falta verá, 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 me acordes. Ay, el baño blanco. Y ahora lo voy a decorar, ay, qué preciosa. Una montañita le voy a poner. Uy, cuántas amperas cositas. Ahora una coleta de chocolate. Cuéntate. Uy, qué trabajo, te alcanzas, ¿no? Ay, bueno, una laberita. Uy, tengo solo tres. Pero bueno, al menos es mejor que nada, ¿no? Una laberita. Cuéntate. Cuéntate. Y ahora, yo les voy a ayudar a pagarla, pero vamos a cantar. Sí. Bueno. Que la punta feliz, que la punta feliz, que la punta feliz. Que la punta feliz, que la punta feliz, que la punta feliz. Que la punta feliz, que la punta feliz.